Que tras las baldosas de mármol, creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol El cuidado de la naturaleza será por algo, contaminan el planeta que yo salvo, salgo Los días oscuros se van con el sol radiante, cultivo algo puro, no entiendo de conservantes Comida en abundancia pero con toque exquisito, ponte otro vídeo pa' que abras el apetito Hay que ver que bonitos se ponen los manzanos en primavera, las flores, los brotes y por supuesto el cuajado de los primeros frutos Pero no dejes que la naturaleza te embriague con su belleza, en esta estación en primavera tienes que estar más alerta que nunca Ya que en este momento, en este preciso instante en el que ves el cuajado de los frutos Es el momento en el que tienes que prevenir la aparición del gusano de la manzana Si como yo, tú también tienes frutales de pepita y te preocupa esta plaga, mantén la calma No te preocupes porque te voy a dar la solución ecológica y muy eficaz La que se suele utilizar en grandes extensiones de cultivo Una solución que tiene como objetivo cazar antes de que lleguen al fruto En este vídeo te voy a enseñar el control biológico de plagas a través de trampas delta Te voy a enseñar a cazar La cidia pomonella, carpocapsa o polilla de la manzana Es una plaga que desgraciadamente se encuentra extendida por todo el mundo Y causa grandes daños en los frutales de pepita No solamente en el manzano, sino que también perjudica los frutos de los perales, los membrilleros Y en algunos casos incluso de nogales, castaños, albaricoques y ciruelos Este bicho malo que ves en la imagen cuando es adulto puede llegar a medir hasta 2 cm de envergadura Comienza su desarrollo al final del invierno y la crisálida al principio de la primavera Entre marzo y abril Los adultos suelen aparecer entre mayo y junio a principios de verano Aunque ojo porque en los sitios con más calor pueden empezar a verse volando desde abril Cada hembra pone de 20 a 60 huevos Y aunque normalmente los ponen en las hojas También te los puedes encontrar en los brotes tiernos o incluso en los frutos Cuando nacen las larvas y les entra el hambre Se dirigen hacia los frutos para alimentarse de la corteza Pero también sucede que se meten en el interior para comerse las semillas De esta manera se pierden las cosechas por el agusanado y la pudrición del fruto Las trampas triangulares o trampas deltas se utilizan para el control y captura masiva de las polillas Están formadas por una trampa en forma de triángulo Una lámina adhesiva en su interior Y un difusor de feromonas que será el atrayente de confusión sexual El macho ha traído pensando que en el interior de la trampa o de la cueva hay una hembra Entrará y en el momento que toque la lámina adhesiva se quedará pegado A la hora de elegir la trampa vamos a tener opción de utilizar trampas de un solo uso O desechables como esta de aquí Que viene con la parte interna impregnada en una especie de pegamento A la hora de montarla es muy sencillo Despegamos con cuidado la lámina que protege la parte adhesiva Y sin tocar la parte interior que está llena de pegamento La unimos por la parte cortada Una vez realizado este montaje colocamos la cuerda que será la que nos ayudará a dejarla colocada en la rama del árbol Y a continuación elegimos la feromona que colocaremos en su interior para atraer al bicho A la hora de colocar la feromona tendremos cuidado de no pegarnos los dedos Y de esta manera tenemos una trampa lista También existen otros modelos como este de aquí Que son reutilizables y que a mí personalmente me gustan un poquito más Estas ya están muy usadas pero es que llevamos utilizándolas muchos años aquí en mi familia El montaje es muy parecido Simplemente encajamos las partes que vienen precortadas Y antes de cerrar la última parte Se coloca la lámina adhesiva Que funciona exactamente igual que la anterior Se quita el papel protector Y con cuidado se coloca la parte que pega La parte del pegamento hacia arriba Cerramos la trampa para que no se escape Y listo En algunos modelos el largo y el ancho no es el mismo Así que fíjate en este detalle a la hora de colocar la lámina pegajosa La trampa se debe colocar en una parte de altura intermedia del árbol Ni demasiado alta ni demasiado baja Y se debe colocar también en una zona abierta De manera que la entrada a la trampa no esté ni tapada por las hojas ni por otras ramas Al colocarla debes tener cuidado también de no hacerlo cerca de un brote tierno o de un ramillete de flor Ya que por acción del viento se podrían provocar roturas en ramas débiles o muy jóvenes sin ninguna necesidad Y ya está Bueno ya casi está Yo la verdad es que más fácil no te lo puedo poner Seguramente ahora te estás preguntando Oye José y qué cantidad de trampas hay que colocar en la parcela Y esto va a depender de la zona de cultivo y del tipo de cultivo que tengas Si está plantado de manera irregular vas a necesitar más trampas que si es una extensión plantada de manera regular Si te voy a decir que debes respetar una distancia mínima entre plantas No colocando las trampas a menos de 4 metros entre cada una de ellas Mi recomendación personal es que si quieres hacer una captura masiva solamente utilizando este sistema Distancies 10 metros las trampas unas de otras También te recomiendo que hagas lo que voy a hacer yo Que es colocar 5 o 6 trampas estratégicas En función de la entrada de aire de viento a la parcela Separadas entre 20 y 30 metros cada una de ellas Para cubrir toda la parte de entrada de los frutales Y en el momento que tengas 3 elementos capturados Apliques un tratamiento fitosanitario Foliar En mi caso para garantizar la cosecha en buen estado de la fruta Combino el uso del trampeo con feromonas con la aplicación foliar de Bacillus turiengensis Aunque el uso del Bacillus es opcional Yo te recomiendo que en el momento que detectes 3 bichos 3 polillas en cualquiera de las trampas de la parcela Prepares una mochila o las que necesites Y realices una aplicación foliar a toda la plantación Si no es probable que alguna manzana se la coma el bicho Si te ha gustado este sistema de trampeo Seguramente tendrás curiosidad por saber si se puede aplicar a diferentes plagas Y en efecto hay diferentes sistemas de trampas Y diferentes tipos de feromonas Algunas se pueden utilizar para los cítricos Como por ejemplo el control del price O por ejemplo la famosa mosca de la fruta Si tienes curiosidad por conocer más sistemas de trampas de feromonas O ver como coloco esto en mis cítricos Déjame un comentario por aquí abajo Y nos vemos en los siguientes vídeos No sin antes recordarte algo muy importante Y que no se te debe escapar en este tipo de actuaciones Cuando hagas un sistema de control biológico con feromonas Nunca bajo ningún concepto mezcles dos feromonas o más diferentes En la misma trampa delta En el mismo espacio de trampeo Tienes que dejar al menos 4 o 5 metros de separación entre trampas Es decir Nunca colocaremos una trampa para el price del limonero A menos de 5 metros de una trampa de feromona De carcocapsa para la polilla del manzano Podrás utilizar con éxito cualquier sistema de prevención Para garantizar los cultivos en tu huerto jardín Tanto los biológicos sin insecticidas Los combinados utilizando por ejemplo un bacillus turiengensis O por qué no, si fuera necesario Utilizar también algún tratamiento fitosanitario químico Nos vemos en los siguientes vídeos Es el plaf tío Que tras las baldosas de mármol Creciera la semilla que yo he plantado de mi árbol El cuidado de la naturaleza será por algo Contamina en el planeta que yo salgo Salgo, los días oscuros se van con el sol radiante Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes Comida en abundancia pero con toque exquisito Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito Qué delito, tiene un tipo que baila bajo la lluvia Haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos Con el canto del gallo me levanto Laderas del naranjo Pudo suceder que no sea todo artificio No se haga con dinero sin con sudor sacrificio Caerán las frutas que con la mano adcaricio Me dejó la piel, tirarla sería un desperdicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!